De verdad que siempre tan amable con nosotros en el resumen final, mi querido David y Javier, no sé si van a comentar ustedes lo que estábamos platicando, me quedé con los delanteros de Comunicaciones Peligrosos, otra anotación de Jonathan, no sé si sea la primera derecha de él, porque solo con la sorda por arriba, por cabeza, pero logró algo importante y eso también es bueno de parte del equipo de Comunicaciones, tu resumen, mi querido David y Javier. Mire, yo creo que agregar a lo que ustedes agregaron para no ser repetitivo, yo sí quiero resaltar la participación de Nelson y Iván García, de verdad, qué claridad de jugador, o sea, yo me quedé impresionado de que a pesar de que no es un jugador muy corpulento físicamente, la potencia que maneja es de los jugadores que tienen esa combinación, son pocos, y yo creo que él tiene esa, no solo físicamente, esa potencia, esa velocidad, sino que tiene esa seguridad en el pase, esa seguridad en lo que va a ser, y eso para mí cuenta mucho, especialmente porque es un patojo apenas, pero qué bueno, qué bueno contar con un jugador así para lo que se viene, porque yo no lo, ni siquiera voy a hablar de futuro, sino ya estoy hablando de presente, como decía Javi, él va para cremas B, no para mayor en la copa, pero enhorabuena, enhorabuena, porque yo creo que lo que se necesita acá es que los jugadores vayan teniendo esas experiencias de roce, y eso es lo que quiero resaltar yo, además de lo que ustedes ya dijeron, esa participación de él, que realmente, yo sin querer echarle más bulla de la cuenta, creo que sí revolucionó el partido lo que se estaba jugando. Yo creo que es importante también, y me parece increíble que aquí no esté Gardiner, viéndolo jugar, o que no haya venido al partido de la especial, entre Antigua y Comunicaciones, jugadores que tenés tan cerca y que podrías probar. Él puede jugar prácticamente en la categoría sub-20, que va a ir a jugar una eliminatoria a Florida, en el mes de noviembre-octubre, uno de esos dos meses va a estar jugando en esa complicada eliminatoria de la CONCACAF que va a tener, buscando las cuatro plazas al Mundial de Polonia 2019, y ayer vos me tocabas un tema importante, bueno, me tocaban un tema importante el tema de John Méndez, que también puede unírsele a esa selección, ya una vez clasificada al Mundial, en caso de que se logre la clasificación, pero imagínate, estamos hablando de un Nelson Iván, que ya marca goles, que ya jugó en Liga Nacional, que asiste en Primera División, que es un futbolista brutal, estamos hablando de un Oscar Mejía, que ya marca goles, que ya asiste, que juega en Liga Nacional, que va a jugar un torneo de Copa, que ya ganó el torneo un CAF amistoso, que se jugó el mes pasado, y estamos hablando de un John Méndez que podría reforzar ese equipo, es decir, es una delantera potente que podría tener esa selección, de Gardiner, de cara al Mundial de Polonia 2019, en caso de clasificar, porque primero... Hoy hubiera podido ver doble jornada, el entrenador de la sub-20 guatemalteca, ¿a dónde se habrá ido? ¿Qué más hay hoy de fútbol? Hoy no hay nada, se fue ahora a la América, como vos. Bueno, 3-0 ganó comunicaciones, es el líder, los dos cremas están líderes tanto de Primera División, como del tema de la Liga Nacional, y se viene el torneo de Copa, analicemos eso rapidito si quieren. Primero va a ser, el primer duelo a analizar creo que va a ser el de cremas A, categorías A, ante Universidad de San Carlos, ¿cómo lo ven? Si nos acercamos sería bueno. Bueno, no sé, vamos a ver qué equipo para Willy, para el día miércoles, previo al partido con Guastatoya, va a jugar la gente que no juega normalmente, Kevin Grijalva va a ser seguro, lateral izquierdo, Gordillo va a estar con, no sé si con Michael Lumaña o con Machaca, por derecha si estaba Chiamagua todavía en eso mismo, que en Erlemos va a estar fijo ahí, junto a Mejía y a Maximiliano Lombardi. Kendall Errarte en punta, con Abraham Darío Carreño y el mismo Betancourt, si juegan ellos. Entonces, esa es la alineación que tengo, y en la portería Freddy Pérez Chacón, tienen que ganarle a los SAC, no importa el marcador, lo que sí hay que cuidarlos es de que no vayan a lesionarse, que esa es la pena de ellos. Va a ser anecdótico y hasta romántico el tema, porque Freddy Pérez Chacón debutó en Universidad de San Carlos, en la última jornada del, no, ese no fue, esa fue el siguiente año, ese fue el siguiente año, en la última jornada de Clausura 2015, el año del EXA, el torneo del EXA, y ahora va a volver a jugar tras mucho tiempo, porque ¿cuánto tiene Freddy Pérez Chacón sin jugar? La última vez fue contra Cobán en el Mateo Flores, ¿verdad? En el estadio nacional, con Ronald González todavía, imagínate, ya pasaron días de eso. Ha estado lesionado, ha estado en duda, ha salido Arnold a la banca, y luego pasemos a analizar el tema de Cremas B ante San Arate, partido de ida, el regreso de Wilson Lalín, ¿verdad? Ese enfrentamiento con Morbo, porque San Arate fue el que no quiso reprogramar un partido tras el sensible fallecimiento de Misael Saquiché, creo yo que eso le pone un tanto de Morbo a ese duelo, a jugarse aquí en la ida, y yo creo que los jugadores, por lo menos los que sobreviven de esa generación, Coto, Moscoso, Lemus, Pelón, Ojeda, hay muchos otros, creo yo que van a querer jugársela todo por el todo en ese partido que nunca se jugó y que debió haberse jugado. Sí, la última vez que San Arate estuvo acá, precisamente en el torneo que subieron, 1-0, gol de aquel brasileño, y de Barbosa, de Andro Barbosa, y al final también ver qué prioridad le va a dar ese equipo, porque están mal en la liga y enfrentan a un equipo fuerte, los líderes del ascenso, entonces hay ahí para competir bastante. Y creo que según lo que ustedes escucharon aquí con la entrevista de Larín, la posibilidad que él juegue ahí está todavía, lo que pasa que sí falta que lleguemos a martes para ver cómo lo ven, cómo se siente él, pero la posibilidad está de que también pueda jugar, obviamente no de titular, pero sí a unos minutos para empezar a agarrar ese timing que necesita un jugador, entonces ahí está la posibilidad de que él juegue, pero realmente creo que hay muchas expectativas de lo que decía Pato del equipo mayor en su participación y la alineación del equipo de Kremas B para su participación también. Sí, por lo menos de la categoría mayor podríamos estar hablando de algunos jugadores que van a salir al banquillo, Oliver Díaz, Christopher Navas, David Chinchilla, no, Pajares no me lo mencionaron, me mencionaron a dos más, Leiner García y Brian Chajón, que Chajón ya tuvo actividad en el primer equipo del torneo pasado con Willy Coytoyán Huastatoya, entonces creo yo que por lo menos el primer equipo de comunicaciones va a salir con un once muy competitivo, un banquillo por ahí con muchas promesas y Kremas B va a salir creo yo con lo que vimos hoy, no creo que Iván Franco Sopeño utilice variantes para un torneo de copa ante un rival que no te va a dar un respiro como Zanarate, que si puede venir a ganar acá, te va a ganar acá. Por supuesto, lo que sí es que les puedo decir que Kremas B anda en buen nivel, se jugó un amistoso, digamos de ahí no se mete tanto, pero igual el orgullo, el uno por uno de un tiempo de Kremas A contra Kremas B, el último juego amistoso, lo cual demuestra que Kremas B está para competir, yo no miro lejano que vaya a pasar con Zanarate, le va a costar sí, sobre todo el juego de vuelta. Bueno, nos vamos. Ya mi querido. Bueno, un saludo a todos. Feliz tarde y gracias por compartir con nosotros. Ganó Kremas B 3 a 0. Ganó Kremas B 3 a 0, gracias Pimpón. Gracias a toda la gente por estar con nosotros en la transmisión de Kremas Digital Infinito Blanco, soy puro crema, todos por amor a la camisola del club más grande de Guatemala, las comunicaciones, así es, hasta el lunes, chau.